Guitarra rítmica, vamos a hacer este Taca, 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 taca 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Ta mi menor, ta sol, re mayor Mi, mi menor, dos, dos y siete Ta mi, sol, re mayor Ta ra 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 mi Vamos a la parte B Si, sol, re mayor Ta ra 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 si Si, sol, re mayor Mi, 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 la, la, si Y va a volver como esta ra 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 Igual se repite, tres veces